Gracias. Bueno, comparecemos nuevamente para dar cuenta ya de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 11 de marzo. En primer lugar, la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior destina una subvención de 20.000 euros a nuestra Asociación de Migrantes Retornados de Castilla y León. También saben que esta es una asociación que se dedica a informar y asesorar a los retornados en nuestra comunidad, en concreto en el año 2019, 2.496 personas, es una subvención que vamos aportando año tras año en nuestra comunidad. La Consejería de Economía y Hacienda informa también sobre la memoria del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León, órgano que ha registrado un total de 52 quejas y cuatro sugerencias en el año 2020, cuya resolución corresponde a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica. Respecto al objeto de las quejas, el mayor aportado se ha referido a retrasos o deficiencias en la tramitación de expedientes o en la prestación de servicios, mientras que en menor medida se vinculan a discrepancias con la actuación de la aplicación de los tributos o a cuestiones informáticas. La Consejería de Economía y Hacienda informa también de las directrices vinculantes para la contratación administrativa, el cumplimiento de estas directrices para el cuarto trimestre de 2020. El informe revela que en el cuarto trimestre del año se han realizado 5.114 contratos menores, en los que se han cumplido las directrices de intervención general y en los cuales, en la práctica totalidad de estos contratos, se ha seleccionado la oferta más barata, siendo solo el 0,68% de ellos en los que no ha sido posible. La Junta ha aprobado también hoy la declaración de proyecto industrial prioritario, el plan industrial de látene aluminio para sus plantas de León y Zamora, proyecto del que informó la consejera esta pasada semana, que esperamos que cree cerca de 2.000 empleos, de los cuales 536 serán empleos directos creados durante el periodo de referencia. va a movilizar a una inversión de aproximadamente 238 millones de euros en sus plantas de Villabrázaro en Zamora y Villadangas del Páramo en León. El plan cumple todos los criterios establecidos para la denominación de plan industrial prioritario. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el proyecto de decreto que modifica el reglamento de urbanismo sobre las actividades extractivas en suelo rústico. Esta reforma se efectúa como consecuencia de los cambios legales introducidos en la Articulada Ley 5.1999 de Urbanismo de Castilla y León y se concreta básicamente en dos aspectos. El primero, diferenciar los usos mineros entre energéticos y no energéticos para establecer la prohibición de la minería energética en los suelos rústicos con algún tipo de protección, con excepción de aquellos espacios naturales donde su plan de ordenación de recursos los declare autorizables. Y en segundo, se regula el resto de los usos mineros, esto es, de los no energéticos en este decreto. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también la contratación de cinco helicópteros para la extensión de incendios por valor de 6,8 millones de euros. Uno de ellos operará en Valladolid durante todo el año, contará con sistema de captación y transmisión de imágenes en tiempo real. Y los otros cuatro operarán desde diferentes bases que se determinarán por parte de la Consejería. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza también un convenio con el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, en León, para la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales, con un presupuesto total de 1.327.330 euros. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza el convenio entre Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en tres comunidades de regantes, para invertir un total de 10,8 millones de euros, en modernizar y consolidar el regadío de 878 hectáreas en Llamas de la Ribera, en León. La Consejería de Sanidad invierte 38 millones de euros en mejorar y garantizar el transporte aéreo de la comunidad. Con esta inversión se va a contratar este servicio asistencial para los próximos cuatro años. Y en esta actualización se contempla la inclusión de un nuevo helicóptero, que va a pasar, por tanto, de tres a cuatro. Todo ello con el fin de garantizar que estos vehículos puedan llegar a realizar atenciones en toda la comunidad con un tiempo máximo de llegada de 30 minutos, garantizando así una asistencia adecuada en todo nuestro extenso territorio. Es decirle que también es nuestra intención que uno de ellos, a lo largo de los próximos meses, pueda realizar un vuelo nocturno. La Consejería de Sanidad destina más de cuatro millones de euros para dotar a Castilla y León de medios para luchar contra el coronavirus en sus diferentes centros asistenciales. La Consejería de Educación revisa la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente del RIS-3, conocido como RIS-3, en el año 2019, que llegó a movilizar un total de 1.726 millones de euros. Son 163 actuaciones desarrolladas en este año en esta estrategia que va de 2014 a 2020 en los ámbitos de IMAX de Masí y de Agenda Digital. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba un proyecto de decreto sobre las actividades de turismo activo en nuestra comunidad en Castilla y León para adaptar la regulación vigente a las actuales necesidades del sector. Se trata de un decreto que regula estas actividades y que se ha elaborado con el consenso de la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León, Atacil, y ha contado con el informe favorable del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León y con la participación ciudadana a través de su publicación en la web de gobierno abierto de la Junta. Hoy nos acompaña también la consejera de Familia y de Servicios Sociales para explicarles el estado de desarrollo del convenio con las Islas Canarias sobre menores no acompañados en nuestra comunidad. Muchas gracias, vicepresidente. Bien, la semana pasada firmamos el protocolo con la comunidad de Canarias para que menores extranjeros no acompañados vinieran a Castilla y León. Como ustedes saben, el gobierno de Castilla y León es sensible hasta esta situación. Somos una tierra de acogida, somos una tierra solidaria y además compartimos con el gobierno de Canarias la necesidad de cumplir con el principio constitucional de solidaridad interterritorial y en ningún caso mejor que en este que estamos hablando de menores. Ayer llegaron los primeros menores extranjeros no acompañados a la comunidad de Castilla y León. Llegaron diez, nueve niños y una niña, con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años. Hubo dos menores de 13, un menor de 14 años, cuatro menores de 15 y tres menores de 16. Los menores traían toda la documentación, el documento personal o la existencia de los documentos que acreditaban que se estaban realizando los trámites, el NIE o la documentación que acreditaba que se estaban realizando estos trámites, las comunicaciones efectuadas al registro de extranjeros o a cualquier otra autoridad sobre la llegada de estos menores a España, la prueba de edad realizada y, en su caso, el decreto del fiscal, el informe social, el informe médico y pruebas realizadas y los resultados de la prueba de COVID reciente negativa. En Castilla y León, a fecha 31 de diciembre, había 24 menores extranjeros no acompañados. Durante el año 2020 se atendieron a 88. Los años anteriores, en el 2019, fueron 153 y en el 2018, 133. De estos hay que decir que fueron cuatro niñas. Una niña sigue, en la actualidad, tutelada por la Junta de Castilla y León. Los menores van a ir a las provincias de León, a las provincias de Palencia y a la provincia de Zamora. Y quiero expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento, sobre todo, a las entidades que trabajan con estos menores. A ACEM, a la Asociación Hechos y a la Fundación Diagrama. Es importante indicar que ahora mismo existen menores extranjeros no acompañados, tutelados por la comunidad de Castilla y León, en todas las provincias de la comunidad, salvo en Soria. Como decía, ayer vinieron 10 y a final de mes se incorporarán los otros 15. Somos la primera comunidad que ha firmado el protocolo, somos la primera comunidad a la que han llegado estos menores. Navarra está esperando, está realizando también los trámites para que a final de mes lleguen ocho menores a Navarra. Y somos las dos comunidades ahora mismo que hemos ejercido esa solidaridad, como no puede ser de otra manera, con Canarias, pero sobre todo con las personas y sobre todo con las personas menores. Tenemos en Castilla y León, tutelados ahora mismo, 1.546 menores. Y a estos menores que tenemos tutelados se añaden, a partir de ayer, los 10 menores extranjeros que llegaron y, a partir de final de mes, los 15 que llegarán. Muchas gracias. Gracias, consejera. Ahora quiero aprovechar también, aparte para agradecer, como siempre, la excelente labor de la consejería en favor de la solidaridad, agradecer especialmente a la comunidad autónoma de Canarias su trabajo en un terreno que es de todos. Todo lo que ocurre en Canarias, todo lo que ocurre en cualquier parte del territorio español es asunto de todos. Y esta comunidad no quedará nunca ajena a las dificultades o a los problemas de cualquier comunidad y no dejaremos nunca que el problema de la inmigración o que los problemas que tienen algunas comunidades por su situación queden en exclusiva para ellos. En esto consiste ser una nación, en esto consiste creer en nuestro país. Sin más, dejamos las preguntas sobre los acuerdos de gobierno que tengan. Pues, sin más dilación, comenzamos. Y lo hacemos con Carolina Tabanera, de la cadena COPE en Castilla y León. Adelante, Carolina, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, consejera. Buenos días, vicepresidente. Quería preguntarle a la consejera si garantiza a la Junta de Castilla y León si existe riesgo de desamparo o desprotección de esa niña a la que se le detectó una patología venera y si se ha remitido ya el informe al juzgado sobre la situación familiar. Y para el vicepresidente quería preguntarle sobre el cierre perimetral. Esa necesidad que se trasladó ayer de ejercer un mayor control después de conocer además que Madrid no va a cerrar la autonomía durante el puente de San José y tampoco en Semana Santa si se ha trasladado ya o se va a trasladar al delegado del gobierno. Y sabiendo que ustedes, bueno, pues trabajan más bien a corto plazo, bueno, plantearles si se ha planteado la posibilidad de adelantar la apertura de Castilla y León antes del mes de mayo si la situación mejora o no empeora. Muchas gracias. Sí, como ya indicó el Tribunal Superior de Justicia en su nota de prensa y como ha indicado la propia Fiscalía, la niña no se encuentra en situación de desamparo y desprotección. Los servicios sociales de la Junta de Castilla y León procedieron a realizar las visitas correspondientes, las entrevistas correspondientes, tanto con la madre como con la menor en este caso, ratificando lo que decía tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de que no existía situación de desamparo de esa menor. Por ponernos un poco en antecedentes, yo les decía antes que en Castilla y León existen 1.546 menores tutelados, tutelados por diferentes causas. Si me permiten que les dé el dato. En el año 2020 hubo 282, se redujeron drásticamente con respecto al año 2019, que fueron 403. Y como bien decía el Tribunal Superior de Justicia en su nota de prensa también, la Junta de Castilla y León siempre interviene cuando tiene conocimiento por cualquier vía de que un menor se puede encontrar en situación de desamparo. El año pasado se abrieron 374 expedientes, de ellos, por decirles algunas fuentes de las que surgieron esos expedientes, 200 venían de las corporaciones locales, 20 fueron notificados por el Ministerio Fiscal, 14 nos dieron parte a través de los juzgados, 4 fue por propias denuncias de los menores y 1 fue por denuncia anónima, entre otras causas como los de educación, los padres o de otras comunidades autónomas. Entonces, cuando la Junta de Castilla y León tiene conocimiento por cualquier vía o por cualquier medio de que un menor puede estar en situación de desamparo, se activan todos los procedimientos e interviene. Evidentemente, la única vía no son los hospitales, la única vía no son los juzgados o no es la fiscalía, como le acabo de decir. La mayoría de los expedientes vienen a través de los CEAS, a través de los propios servicios sociales. Bien, sobre el asunto del cierre perimetral, como saben ustedes, es una orden de medidas coordinadas, por tanto, afecta a todo el territorio nacional y corresponde a los delegados del Gobierno y a las autoridades de tráfico el control de estas medidas. Naturalmente, el delegado del Gobierno es consciente, se lo comunicaremos naturalmente de manera oficial en cuanto esté el documento, pero todos somos conscientes de que es tarea de todos colaborar en el cumplimiento de estas órdenes sanitarias que, insisto, tienen vigor en todo el territorio nacional. Sí, había también una pregunta pendiente sobre si se planteaba la apertura de Castilla y León adelantada. Una de las cuestiones que se aprobó ayer es que vamos a mantener el nivel de alerta hasta que pase la Semana Santa. Es pronto todavía para ver cómo va a ir la evolución. A nosotros nos preocupa la evolución epidemiológica. Saben ustedes que estamos muy preocupados por la presencia de la cepa británica y, en este momento, tomar una decisión sin ver cómo evolucionar no tendría mucho sentido. Continuamos ahora con Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Manolo, adelante. Hola, buenos días. Yo quería incidir un poquito sobre el tema de la niña de cuatro años. ¿Hasta qué punto la madre tiene alguna responsabilidad por no haber cuidado convenientemente a la niña? Parece que viajó a un país extranjero y ahí se pudo producir ese abuso sexual. Sí, lo primero que me van a permitir es… A ver, estamos hablando de una menor. Hay que ser muy prudentes, sobre todo con los menores y, sobre todo, en estas situaciones y en estas circunstancias. Me remito a lo que dice la nota del Tribunal Superior de Justicia. Es un tema que lo están estudiando, es un tema que está judicializado y tendrá que ser la justicia la que dirima las responsabilidades que pueda tener o no pueda tener la familia o la madre en este caso. En Castilla y León Televisión tenemos, siguiendo esta rueda de prensa, Teresa Gavilán. Teresa, cuando quieras. Yo quería incidir en las preguntas de los compañeros, este posible, en el caso de la niña de cuatro años, si nos puede decir si su consejería ha estudiado que el protocolo se siguiese de forma correcta, si todo el protocolo se activó como debería haberse hecho. Como le decía anteriormente, en este caso el hospital da traslado de la situación al juzgado, es lo que indica el protocolo, no se saldrá de un hospital sin que haya una resolución judicial o una resolución de los servicios sociales. El juzgado, el Tribunal TSJ, como bien manifiesta en su nota, interpreta que la niña no está en situación de desamparo. La fiscalía interpreta que la menor, en este caso, no está en situación de desamparo. Se abren las investigaciones correspondientes y desde la gerencia de servicios sociales, al tener conocimiento de este hecho, se realiza la correspondiente actuación con la familia. Como le decía anteriormente, el decreto, en este caso, basado en el protocolo anterior, es mucho más amplio. No se circunscribe únicamente al hospital o a la parte judicial. El decreto también incorpora una serie de mecanismos de manera que cualquier persona anónima, familiar, cercana, los medios de comunicación e incluso los propios menores pueden denunciar una situación que consideran de maltrato y ahí los servicios sociales actúan inmediatamente. Y así es como se está realizando. Le decía anteriormente que de los últimos expedientes del año pasado, uno de ellos fue precisamente por una denuncia anónima y cuatro vinieron motivados por los menores. Lo que sí vamos a incidir es en dar todavía mayor conocimiento, en dar mayor traslado a los profesionales, tanto de educación como de sanidad. Lo hicimos en su momento y haremos una mayor difusión del decreto, una mayor difusión de los protocolos de actuación porque tengan en cuenta que nuestro objetivo, el del vicepresidente, el de este gobierno, el de la consejería, sobre todo es garantizar el cuidado de los menores y que estos no se encuentren en situación de desprotección. En este caso, en el caso de los menores extranjeros o en el caso de cualquier menor que se pueda enfrentar a este tipo de situaciones. Desde la Agencia EFE pregunta ahora María Rosado. María, buenos días. Hola, buenos días. Yo, por insistir, consejera, me gustaría saber en este momento, la consejería, esa niña está con su madre en su casa, ¿qué está haciendo? Hay un seguimiento diario, es un seguimiento semanal, va gente de servicios sociales, que nos explique un poquito en qué consiste el momento en el que está la niña, aunque no tenga la situación de desamparo. Luego me gustaría preguntarle al vicepresidente de la Junta qué parece que Madrid no haya seguido finalmente, o haya dicho que no va a cumplir con el cierre perimetral y qué cabe hacer en los casos, como el que denunció el otro día el procurador de Por Ávila, que los médicos se encuentran con que tienen que asistir a personas de otras comunidades que están incumpliendo claramente con las medidas anticovid. Muchas gracias. Sí, en este caso se realizó esa primera actuación al día siguiente de tener el conocimiento de los hechos, tanto con la madre como con la menor, se abre un expediente, se abre un PID, que es de intervención familiar, y se realiza un seguimiento periódico y un seguimiento constante de la situación de la menor. No les podemos dar más datos, perdonen, no es que no queramos, simplemente no podemos, estamos hablando de menores. Bien, sobre el asunto del cierre perimetral, le insisto que es una orden de obligado cumplimiento, así lo ha expresado la ministra, las órdenes coordinadas en materia de salud pública hay que cumplirlas, y además a quien le corresponde hacerla cumplir es el delegado del Gobierno, en el caso de Madrid, que es quien tiene el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, no tenemos ninguna duda a ese respecto. Sobre qué hacer cuando uno se encuentra con personas de otras comunidades. Las normas están para cumplirse. Entonces, cualquiera que se encuentre en esa situación puede ser sancionado, y cualquiera que denuncie esta situación verá cómo la Junta actúa y procede a sancionar, si es el caso. Nosotros, las normas, vamos a intentar que se cumpla. ¿De acuerdo? Le corresponde ahora preguntar a Carlos Tabernero, de la agencia ICAL, así que cuando quieras, Carlos, puedes hacer tu pregunta. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle al vicepresidente y portavoz, en primer lugar, siguiendo un poco con esta cuestión de Madrid, no sé, la semana pasada usted hablaba de que no creía necesario obligar a Madrid y, sin embargo, al final no ha habido un acuerdo de todos. ¿Qué recomendaciones o qué medidas cree que debe tomar el Gobierno para que se cumpla ese cierre perimetral? Y, por otro lado, si teme que la convocatoria electoral que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda llevar a que en esa comunidad se esté pensando más en clave electoral que en clave de pandemia y que eso lleve a que no se generen esos acuerdos que reclamaban la semana pasada de todas las comunidades y el Gobierno de cara a unos criterios únicos en la desescalada y ante una posible reescalada, en caso de cuarta ola. Gracias. Bueno, insisto, las recomendaciones sobre el cierre son las que ha dado el conjunto del Consejo Interterritorial, el único voto en contra de una comunidad y sobre si se va a trabajar en clave electoral. Pues, mire, yo lo voy a decir, la verdad, yo espero que no. Y yo creo que conozco suficientemente al consejero de Sanidad de la Comunidad Central de Madrid y sé que está preocupado, como lo están todos, por la salud de su ciudad. Nosotros, a cosas que tengamos discrepancias, como no puede ser de otra manera una reunión entre 17 personas y lo que hay que hacer es, bueno, pues debatirlas en el Senado del Consejo y una vez que se han adoptado unas decisiones, pues llevarlas a cabo. Yo no creo, no creo... Lo dije en su día del ministro, anterior ministro de Sanidad, y lo digo hoy de Consejería de Madrid, yo no creo que la gente haga juegos con estas cosas. Pues es el momento de la pregunta de la agencia Europa Press. Allí está Joaquín Castaño. Cuando quieras, Joaquín. Sí, buenos días. Yo quería preguntar, aprovechando que está la consejera, sobre la vacunación en los centros residenciales si se ha llegado al 100% ya de las dos dosis o de las dosis que correspondan en todos los centros residenciales. Y por otro lado, al vicepresidente, si hay alguna cuestión que el lunes en el Consejo Extraordinario de Gobierno para analizar el tema de la desescalada y de la situación epidemiológica, si hay alguna medida concreta que se vaya a plantear o algo que se pueda avanzar sobre una posible desescalada. Gracias. Sí, respecto a la vacunación, se ha vacunado en el 100% de los centros residenciales. No se han vacunado a todas las personas mayores. Como ustedes saben, son personas muy mayores en muchos casos, son personas vulnerables. Pueden tener alguna patología que no sea compatible precisamente con la vacunación. Es el entorno del 2%, las personas mayores que no se han vacunado. se están produciendo nuevos ingresos, sobre todo por prioridad social y en estos casos, bueno, pues tienen la primera dosis de vacuna puesta a espera de la segunda, pero se puede decir que está vacunado el 100%, sí. Respecto a la segunda pregunta, no, en principio no. Ya saben que no tomamos decisiones nuevas con respecto a los 14 días y también saben que es recomendación del Consejo Interterritorial, está en las órdenes de acción coordinada no cambiar los niveles de alarma hasta que no pase la Semana Santa. Por tanto, vamos a mantenernos en la misma situación. Joaquín, te he cambiado el apellido, no me lo tengas en cuenta. Ahora continuamos con Ángel Villas, excusa del diario.es. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. Le quería preguntar por un lado con respecto a la llegada de los menores no acompañados, ¿qué le dirían a aquellos ciudadanos que imagino que serán conscientes ustedes de la crítica que se ha hecho en los últimos años a la llegada de estos menores? En algunos casos, incluso, se les ha llegado a atacar o se les ha llegado a, bueno, sí, no solo a acusar de delitos, sino directamente a veces atacarles físicamente. No sé qué le dirían a los ciudadanos que puedan criticar la llegada de menores no acompañados, eso por un lado. Y este fin de semana se va a cumplir un año desde el cierre del ocio nocturno, que salvo una ventanita a principios de verano han estado prácticamente cerrados y sin ningún tipo de ayudas. Van a llegar finalmente esas ayudas. Nos comentaban hace poco que entre el 25 y el 35% de estos locales han cerrado en Castilla y León. Gracias. Sí, respecto a los menores lo hemos dicho siempre. Estamos hablando de menores. Estamos hablando de niños y niñas, fíjese, desde los 13 años hasta los 16. De 25 menores. Castilla y León es una tierra de acogida. Lo ha sido ahora y lo ha sido siempre. 88, le estaban los datos, 88 el último año, ciento y pico el año anterior. No ha habido nunca problemas en Castilla y León. Hemos tenido muchos niños, hemos tenido alguna niña, esta vez vienen nueve niños, una niña por el momento y yo les decía antes tenemos 1.546 menores tutelados en Castilla y León. Estamos hablando de que se van a incorporar 25. Cuando vemos las imágenes desgraciadas que estos menores llegan en patera a Canarias, llevan en patera a las costas de Andalucía o a Italia o a otros países del Mediterráneo, cuando vemos la suerte que corren algunos de ellos, todos nos rasgamos las vestiduras. pero hay que pasar de las palabras que a todo el mundo le salen en ese momento a los hechos. Castilla y León lo ha hecho siempre, Castilla y León lo va a seguir haciendo, somos un gobierno que cree en las personas, que apuesta por las personas y que hablamos de menores. Estamos hablando de menores, desde 13 a 16 años en este caso. Yo a las personas que critican esta política o que critican este acogimiento, les diría una única cosa que es que se pongan en su lugar, que piensen cuando ellos tenían 16 años o 13 o 12, cómo sería la vida de unos señores que han perdido a sus padres víctimas de la enfermedad, de la guerra, de la barbarie, que han atravesado medio continente a veces andando, pasando todas las inclemencias del tiempo y que se meten en una barca de madera con 200 personas a cruzar el océano Atlántico, huyendo del terror, huyendo de la guerra, huyendo del horror. La verdad es que yo no soy capaz de ponerme en la cabeza de las personas que no entienden el porqué de esta política. Esto es una política de derechos humanos fundamental a la que estamos comprometidos como comunidad, como nación y como partido. Es una política de la que yo no puedo decir otra cosa sino que estoy muy orgulloso del papel de esta comunidad y de nuestra consejería. Sobre el asunto del ocio nocturno están incluidos en los planes de ayudas convocados y en ejecución. Sabemos que no es suficiente, insisto, esto lo digo todas las veces, estamos intentando exprimir nuestras ayudas, vamos a ver cómo acabamos estos paquetes de ayudas y hay nuevas iniciativas en marcha pero aún nos queda liquidar unos cuantos paquetes de ayudas que espero estén en el bolsillo de los hosteleros a la menor brevedad posible. Pues es el turno de Cristina Álvarez de Noticias Castilla y León. Adelante Cristina, buenos días. Hola, buenos días a los dos. Yo le quería preguntar al vicepresidente que tras el Consejo Interterritorial de ayer se habló de la no celebración de eventos masivos de cualquier índole que implique la aglomeración de personas por Semana Santa pero el martes en una reunión que mantuvo con el arzobispo de Valladolid y de Burgos se abrió la puerta a la celebración de actos en la calle en Semana Santa. ¿Qué actos están considerando que no provoquen estas aglomeraciones? Y por otro lado para la consejera le quería preguntar que en su día anunció a aquellas residencias de mayores que hubieran vacunado regularmente a personas fuera de los grupos indicados en el protocolo se les retiraría el concierto. A día de hoy quiero saber si se ha retirado el concierto a alguno de estos centros. Gracias. Respecto a los actos lo primero que hemos hecho hoy es comunicar a través del consejero de Presidencia la decisión del Consejo Interterritorial de ayer de cuáles son las condiciones de juego y nosotros lo que vamos a hacer es analizar las solicitudes como hemos hecho con otras cosas dando un informe desde el punto de vista de la salud pública y con las condiciones que se han pactado en el Consejo Interterritorial. Esto limita muchísimo. Los hechos saben que en ningún caso habrá procesiones como tales no habrá ningún acto en movimiento ni las procesiones como son entendidas y hay algunas peticiones que se nos han hecho que estudiaremos desde el punto de vista de salud pública y que informaremos como hemos informado el delegado del gobierno en otras ocasiones de cuál es nuestra opinión desde el punto de vista de salud pública intentando en la medida de lo posible aconsejar y llegar a acuerdos sensatos con los representantes de la Iglesia Católica le he de decirle que la conversación que tuvimos el otro día fue una conversación muy agradable yo creo que ellos comprendieron muy bien comprenden muy bien cuál es la situación epidemiológica y estoy seguro de que no tendremos ningún problema pero insisto las condiciones se han marcado ayer las condiciones de ayer rigen para todos y nosotros no vamos a tener esas condiciones y respecto a los conciertos en los centros en que se detectó que había ocurrido esto no tenían plazas concertadas con la Junta de Castilla y León con la Consejería de Familia en este caso por lo tanto no ha sido posible retirarle esos conciertos al no existir esas plazas concertadas desde el norte de Castilla nos sigue Susana Escribano Susana buenos días Sí, hola buenos días a todos buenos días vicepresidente consejera yo le quería preguntar a la consejera de familia volviendo al tema de la niña a la que se le detectó en el hospital que padecía una enfermedad venérea si le parece lógico que ustedes se hayan enterado por un medio de comunicación después de los cambios normativos que habían hecho en enero si eso implica revisar de alguna manera los cambios ese cambio normativo que vaya más allá de la difusión porque también en la nota de prensa que mandan el comunicado que manda el PSJ ellos apelan a una regulación que hay de 2016 no apelan siquiera a los cambios de enero y luego sí que le retomando también las preguntas de compañeros que quería trasladar al consejero al vicepresidente perdón Francisco Igea hablando del tema del cierre de Madrid usted contesta bueno pues por la responsabilidad que tenemos todos de cumplir la ley y la responsabilidad que tienen las fuerzas de orden público de hacerla cumplir pero creo que no ha contestado a la pregunta de qué le parece la decisión que ha tomado el gobierno de la comunidad de Madrid de no hacer efectivo no sumarse al cierre que plantean el resto de las comunidades nada más gracias sí muchas gracias en aquel momento el profesional dio traslado ante el informe que hizo ante la valoración que hizo de la menor dio traslado al tribunal superior de justicia la niña tuvo un informe forense tuvo una una visita o fue vista por el forense el juzgado dio traslado a la fiscalía se entendió que no estaba en situación de desamparo y se trasladó por los medios ordinarios a la consejería antes de de ese traslado nos enteramos por los medios de educación igual que nos pudimos haber enterado por la menor o igual que nos pudimos haber enterado como le he dicho antes por cualquier denuncia anónima lo que tiene que quedar claro es que son hechos que hay que denunciarlos y que en el momento que los servicios sociales tienen conocimiento de esos hechos actúan de manera inmediata como así fue al día siguiente de tener conocimiento de esos hechos se realizó la correspondiente cita la correspondiente actuación tanto con la madre como con la menor ratificando lo que habían puesto de manifiesto tanto la justicia en este caso como la fiscalía entendemos que el decreto funciona el decreto hay que difundirlo vamos a realizar ese esfuerzo especial porque llegue a todos los profesionales de Castilla y León yo agradezco aquí también el trabajo que realizan los medios de comunicación en hacer esa difusión de esa norma que existe y reiterar cualquier persona que vea que puede haber un menor con signos de maltrato que nos lo notifique en el propio decreto se establecen los diferentes cauces por los que eso se puede notificar tanto desde el hospital tanto desde los juzgados tanto desde la fiscalía como a través de teléfonos que no dejan huella en la factura pasa lo mismo que con los de mujeres maltratadas los propios menores pueden denunciar eso es lo que lo que entendemos que es importante entendemos que ese es el valor del decreto es una norma reciente vamos a seguir difundiéndola y por supuesto vamos a seguir aplicándola con respecto a lo que me pregunta sobre la Comunidad de Madrid no le he contestado esto porque es que no lo contemplo yo creo que no se contempla que la Comunidad de Madrid incumpla las normas se contempla que la recurra porque eso es lo que hace un gobierno una administración pública cuando se toma una decisión en la que cree que no está ajustada a derecho pues lo que se contempla es recurrirla pero yo no contemplo la visión del consejero de Sanidad saltando ese confinamiento perimetral es decir que yo lo que creo que hará si no están de acuerdo lo que ya se ha manifestado es que no están de acuerdo y están en su derecho manifestar que no están de acuerdo y lo otro es oiga si yo hay una norma que creo que no se ajusta a derecho pues recurro a los tribunales como se han hecho en otras ocasiones y los tribunales decidirán para eso están en abc tenemos a miriam antolín miriam buenos días quería preguntarle al vicepresidente le he entendido que uno de los compromisos que se asumió ayer en el consejo interterritorial fue no aliviar las medidas hasta después de semana santa entonces entiendo que en ninguna provincia de castilla y león se aliviarán las medidas hasta después de semana santa aunque sus susis llegan al 25% no sé si es así o no y por otra parte si ya les dijeron cuántas dosis de las que van a llegar de Pfizer en abril podrían llegar a castilla y león de esas cuatro millones de dosis que dijeron que llegarían a España es correcta la primera apreciación es así y la segunda no tengo la cifra concreta pues solo tendrá la consejería de sanidad y se lo haremos llegar pues es el momento de la pregunta del mundo de castilla y león Rodrigo de la Era está parece que no entonces continuamos con Félix Oliva de tribuna de Salamanca hola buenos días a todos que tal yo tenía una pregunta para preguntas para el señor vicepresidente fundamentalmente quería que me aclarara si con las medidas que se han aprobado suponen que no nos podemos reunir en casa con nadie que no sea conviviente es decir con algún familiar que venga de alguna parte vale y también le quería consultar si estas medidas son las que teníamos que haber tomado en navidad si son más duras que las que se aplicaron entonces si son las que teníamos que haber aplicado muchas gracias con respecto al primer asunto creo que así es no tengo aquí el documento definitivo pero creo recordar que así es perdóneme porque hoy ha sido un día un poco excesivo y sobre si son las medidas que teníamos que haber tomado en navidad pues si estamos tomando estas medidas hoy es porque pensamos que lo que hicimos en navidad no fue suficiente y yo creo que eso es una lógica bastante y eso es lo que tenemos que hacer desde las administraciones públicas es intentar mejorar nuestra respuesta a las situaciones cuando vemos que no han sido suficientes eso otra cosa nadie lo hubiera entendido turno ahora para Sergio García de Soria Noticias Sergio adelante cuando quieras buenos días bueno primero simplemente por aclarar hasta después de Semana Santa todo lo que habíamos hablado de cada dos semanas los datos y el bajar de nivel nos olvidamos de ello esa sería la aclaración y nos la puede hacer el vicepresidente y luego a la consejera le quería preguntar si tienen datos y números de cuánta gente ha querido no vacunarse en las residencias de ancianos y al vicepresidente y portavoz le quería preguntar por la postura de la junta en cuanto a un tema que ha salido a colación del 8M mucho en redes sociales la dificultad que tienen las mujeres de Castilla y León para realizar interrupciones voluntarias del embarazo muchas gracias respecto a la vacunación tenemos datos globales los datos se cuelgan en el portal de transparencia todos los días por parte de sanidad en las personas mayores ha sido en el entorno del 2% en los trabajadores ha sido entre el 8 y medio 9% los trabajadores que no se han vacunado hay que tener en cuenta que también como le decía antes se están produciendo nuevas incorporaciones a las residencias tantos de personas mayores como de trabajadores que se les irán poniendo las diferentes dosis según vayan según vayan entrando pero son datos globales los que tenemos Sí, sobre la aclaración que me pide efectivamente así es no habrá ninguna modificación del nivel de alarma hasta pasadas pasadas de la Semana Santa sobre el asunto de la interrupción voluntaria de embarazo naturalmente la Junta de Castilla y León garantiza como no puede ser de otra manera el ejercicio de este derecho y por tanto no me consta que esto esté sucediendo tenemos que garantizar también el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales no puede ser de otra manera ambos derechos es nuestra obligación garantizarlos y si existiera alguna dificultad en alguno de ellos no le quepa duda que nosotros haremos lo que sea necesario para resolverlo Pues nos vamos ahora hasta la Gaceta de Salamanca donde tenemos a Javier Hernández Buenos días Bueno, le quería preguntar primero a la consejera si de los 15 menores de Canarias que faltan por llegar a la comunidad está previsto que alguno pueda ser alojado en Salamanca y al vicepresidente le quería preguntar hoy los docentes de Salamanca estaban extrañados al ver que en otras provincias ya se han empezado a vacunar pero se extrañan sobre todo porque no es que sea un problema decir no hay ni una sola dosis porque en Salamanca están viendo que se están cerrando las semanas con unas 10.000 dosis más o menos almacenadas entonces la pregunta es primero si es que hay alguna premisa de reservar dosis o de no ir más rápido de un determinado volumen de vacunas a la semana y en el caso de que no sea así pues porque la consejera ya dijo que el proceso va a ser asimétrico y eso está claro no va a ser igual una provincia que otra pero ¿quién se encarga dentro de cada provincia de decir vamos a citar a un colectivo o lo vamos a dejar para más adelante? Nada más muchas gracias Sí respecto a los menores en este caso los 25 menores irán a León a Palencia y Zamora son donde las entidades que los atienden como le decía antes en este caso hace mil asociaciones hechos han localizado ese recurso en Salamanca existen ahora mismo menores extranjeros no acompañados pero de estos menores que vienen nuevos irán a León Valencia y Zamora Bien respecto a la pregunta que me hace sobre los docentes en primer lugar quiero agradecerle la información de su medio porque ayer publicaba el cuadro completo de las comunidades autónomas y el ritmo de vacunación hicimos los segundos en ritmo de vacunación y es bueno que la población sepa dónde está nuestra comunidad nosotros por eso publicamos los datos pero no puedo dejar de agradecerles la publicación de estos datos porque yo creo que es bueno que la población cuente con los datos objetivos con respecto a si el ritmo no es estrictamente uniforme en las nueve provincias no es estrictamente uniforme yo creo que esto lo ha explicado ya la consejera en varias ocasiones hay parte del personal que corresponde a un fase que no corresponde como son los docentes al régimen general y cual nosotros tenemos que elaborar unos listados para poder registrar cada dosis para poder registrar los efectos adversos y eso nos lleva un tiempo eso ha producido una cierta desaceleración en el ritmo que insisto era el segundo mejor ritmo de vacunación de población de toda España yo creo que cuando uno le dan la medalla de plata se puede presumir yo creo que no es tan mal presumir y esos problemas se van a solventar de inmediato vamos a estar yo creo que ya solventados y continuaremos vacunando a buen ritmo pero insisto no es uniforme tenemos nueve provincias que tiene colectivos distintos las poblaciones de riesgo que estamos vacunando ahora mismo no son uniformes en todas las provincias sabe también que tenemos un problema con unas vacunas que no podemos poner en unas edades y si podemos poner en otras depende un poco de la distribución por edades también de cada uno de los colectivos todas esas cosas condicionan que el proceso de vacunación que es uno de los mayores retos logísticos a los que se ha enfrentado la sanidad pública en nuestra comunidad pues tenga sus dificultades más en una comunidad tan extensa como la nuestra y con tantas variables en esas condiciones en esas condiciones pues de dificultad y de reto logístico desconocido por el sistema sanitario hasta este momento en nuestro país Castilla y León es la segunda bueno permítame que me muestre tímidamente orgulloso del asunto tenemos a dos Carlos para cerrar las intervenciones el primero de ellos Carlos Gil de la opinión de Zamora hola Carlos buenos días para el señor Iger le quería preguntar por dos colectivos específicos respecto a la movilidad en Semana Santa y es los estudiantes y la gente que está que está trabajando fuera en Madrid por ejemplo van a poder regresar en Semana Santa a Castilla y León o no y a la consejera de familia le quería preguntar cómo está afectando el hecho de que estén vacunados todos los residentes en las residencias y qué impacto está teniendo en términos de mortalidad y de enfermedad y respecto a los menores de Canarias no sé si es la primera vez que Zamora va a acoger estos menores no acompañados y si nos podría detallar un poquito lo que pueda cómo es un poco el proceso si se se meten en centros conviviendo con otros niños de Zamora no sé cómo 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 se gestiona la atención a estos a estos menores muchas gracias con respecto a la pregunta de quiénes volverán a sus domicilios está está claro en el acuerdo que sólo volverán aquellos que tienen el domicilio en nuestra en nuestra comunidad y en las condiciones que se que se acentuarán me ha quedado pendiente una parte de la pregunta anterior que es quién organiza organiza cada gerencia cada gerencia provincial es quien organiza elaboran los listados y quién organiza la vacunación en cada provincia respecto a la vacunación en las residencias ustedes conocen los datos todos los días porque los publicamos todos los días el número de contagios ha descendido drásticamente de hecho no hay contagios en las residencias prácticamente no hay contagios y podemos decir lo mismo del número de fallecidos el número de fallecidos de las residencias se ha eliminado o ha desaparecido es cierto que algún día puede surgir alguna persona que en las tablas que publicamos que haya fallecido son de días anteriores son personas que llevaban mucho tiempo hospitalizadas entonces la situación de las residencias la vida en las residencias de las personas que viven allí va volviendo poco a poco a la normalidad dentro de lo que hoy día se puede llamar normalidad tanto en relación a las visitas en relación a las salidas y también en relación a los nuevos ingresos que se van produciendo esto no quiere decir que nos relajemos y nos lo han oído decir muchas veces al vicepresidente a la consejera al presidente o a cualquier miembro del gobierno que tiene una intervención pública hay que seguir extremando las precauciones hay que tener en cuenta que en los centros puede haber alguna persona que no esté vacunada en los centros las personas vacunadas puede haber alguna que presente reacciones adversas a esa vacuna o que esa vacuna no sea todo lo que desearíamos hay que seguir manteniendo las medidas de precaución la higiene las distancias las mascarillas esto nos ha pasado todavía hay que seguir extremando las precauciones y los contactos de estas personas buscando siempre ese equilibrio entre la salud mental y la salud física propiamente dicha respecto a los menores es la primera vez que vienen menores extranjeros a Zamora permítame que no le dé muchos datos pues lo mismo que hablábamos antes estamos tratando de menores que necesitan una especial protección las entidades que se encargan de ellos están buscando los recursos habitacionales donde puedan quedarse se quedarán todos los menores en el mismo recurso habitacional y se integrarán en los colegios en los institutos en la sociedad al fin y al cabo tanto con medidas educativas con medidas sanitarias con medidas de inserción bueno pues como cualquier otro menor pues damos paso ya a Carlos Domínguez de Ileón Carlos adelante hola buenas tardes de nuevo un saludo otra vez yo sin que sirva de precedente quería centrarme en un asunto que se ha aprobado en el consejo de gobierno en concreto la contratación de cinco helicópteros que nos han detallado uno de ellos estaría ubicado para operar durante todo el año en Valladolid y los otros cuatro he creído leer que estarían en las provincias de Ávila en diferentes emplazamientos de transporte de medios forestales para extinción de incendios en Ávila en Soria en Valladolid y en Zamora bueno quería preguntar si se valora oportuno que ninguno de ellos esté en ninguna de las tres provincias que comparten la cordillera cantábrica que no digo que sea la mayor masa forestal de toda la comunidad pero evidentemente sí de la más grande y con las estadísticas en la mano provincias como León sí que todos los años encabezan las estadísticas de la superficie forestal quemada y sin embargo estos nuevos helicópteros que van a dedicarse a trasladar al personal no van a estar ubicados en ninguna de esas tres provincias de la cordillera cantábrica insisto la pregunta es si lo consideran oportuno o se va a poder valorar ubicarlos en otras en otras localidades en otros sitios donde ahora mismo no se está previsto establecer gracias bueno es una buena pregunta para el consejero de Fomento que siendo de León estoy seguro habrá tomado esto en consideración en principio las bases la localización de las bases se toma para tener lo que se llama isocronas una distancia un tiempo de respuesta en todo el territorio y eso es como se determina donde están los helicópteros sanitarios donde están los helicópteros donde son más frecuentes se necesitan y como los colocamos estratégicamente pero insisto le trasladaré esta cuestión al consejero que yo estoy seguro que la mirará con buenos ojos pues hemos llegado al final muchas gracias a todos muchas gracias 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 gracias